Protección Civil determinó que no hay riesgo para que colapse el puente siglo XXI, pero determinó que por falta de mantenimiento hay separación de junturas de las traves de la estructura. Ante ello, temporalmente se cerrará el carril de Norte a Sur para evitar accidentes, en tanto, la Dirección de Obras Públicas realizará el mantenimiento necesario. Lo anterior le informó Javier Gallaga, director de Protección Civil, luego de realizar una inspección en el puente siglo XXI tras los señalamientos de algunas fisuras, determinando que por falta de mantenimiento se han abierto las junturas del puente, algunas alcanzando los 10 centímetros, y para evitar algún accidente a partir del día de ayer por la tarde, el carril de Norte a Sur permanecerá cerrado hasta que la Dirección de Obras Públicas Municipales realice el mantenimiento y reparación. El trabajo que se tendrá que realizar para tapar las fisuras es rellenarlas, pero dijo que se mandará a realizar un estudio que determine qué tipo de material se tiene que utilizar para que no se desprenda tan fácilmente. Además, recomendará que se realice un estudio para verificar si hay daño estructural, aunque lo descartó porque, de acuerdo a la inspección, las columnas están sobre las ballenas y no hay problema. Gallaga insistió que no hay riesgo para que colapse el puente. Aquí lo que falta es mantenimiento, mantenimiento a lo que es todo el puente. Ustedes ya checaron, tenemos otros espacios que también ya se está empezando a ver que le está faltando la falta, entonces falta de mantenimiento. Ya en cuanto obra pública nos mencione que ya tiene la gente, bueno, pues que proceda y se abrían los carriles, ¿no? Ya no hay riesgo de que se vaya a colapsar. En cuanto terminen los trabajos, se abrirá el carril. Ante esto, el funcionario pide la cooperación y comprensión de la población, debido a que los motociclistas, transporte pesado, transporte de personal y transporte urbano, tienen prohibido circular sobre el puente, mismo que deberán de utilizar la lateral del puente. Edith Domínguez, Zona Franca.